Del libro La poesía y yo de Miguel Óscar Menaza, un poema titulado Palabras y palabras. Hilos, nudos, sonrisas, pequeña gloria, hombre en las tinieblas. Soy el que ya no sufre, no pido pan, pido extensión marítima. Tus bellos ojos, extendidos a mis pies, redondos, abismales, mirando cómo brillan mis labios en lo alto. Piel de nueces partidas, piel de alcántaras. Beso tu boca encandilada, muerdo tu boca abierta por el delirio de la sangre y arranco de la estatua que soy mi pecho enamorado. No tengo sed, solo pieles y versos por el camino de los hombres.